Muchísimas gracias por continuar a nuestro lado aquí en Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando con el Dr. Estefan Freche, quien es el director de Campus France, un servicio de la Embajada de Francia en nuestro país. Les recuerdo que nuestro programa puede ser oído a nivel mundial a través de magicafm.com y también, por supuesto, a través de nuestra página gerenciaparatodos.com. Bueno, Dr. Freche, nos quedamos en el punto referido al tema del estatus legal de aquellas personas que deciden estudiar, por ejemplo, en Francia a través de la asesoría que presta este servicio especial de la Embajada de Francia. Quisiera que me ampliara eso un poco más. Bueno, se le va a otorgar una visa a la persona que va a cursar o bien estudios de idioma o bien una carrera universitaria, se le va a otorgar una visa de estudios. Esa visa de estudios le permite estar en Francia de manera totalmente legal, de poder eventualmente llevar a su cónyuge, a sus niños, y de poder, además, trabajar en Francia medio tiempo. El estatus de estudiante de manera largo de este día permite al estudiante trabajar medio tiempo de manera totalmente legal en Francia, aunque sea extranjero. Es importante saber, muchas veces la gente lo usa, y eso permite eventualmente, bueno, buscarse una platica para que siempre se falle. También, a través de arroba gerenciato nos llega una pregunta, que es la relativa a si es posible también orientación a obtener una beca complementaria, sobre todo para el tema de la manutención de la persona que está estudiando en Francia. Hay muchos programas de becas. Hay programas de becas que se obtienen a nivel nacional, a nivel bilateral, es decir, acuerdos entre la embajada de Francia y entes nacionales. Hay becas que se pueden obtener a nivel de Francia, becas nacionales, y hay becas que se pueden obtener a nivel multilateral, a nivel de la Unión Europea. Y Francia, además, tiene un programa de beca que es sistemático. Yo dije primero que la universidad es totalmente subsidiada por estas frases, ya se trata de una beca. Y segundo, cualquier estudiante... ¿Y universidades como cuáles? Todas. Yo imagino en principio la Sorbonne, por ejemplo. Todas, todas. Hay 83 universidades de Francia, todas son nacionales y públicas. Y todas son, todas dependen de la educación y todas son gratuitas. Y por supuesto son universidades sumamente competitivas a nivel mundial. Y muy reconocidas. Que otorgan diplomas muy reconocidos a nivel internacional. Claro, nos llegan también a través de arroba gerencia a todos preguntas relativas a aquellos bachilleres venezolanos que están oyendo este programa y nos preguntan a través de arroba gerencia a todos si ellos también pueden optar a iniciar una carrera universitaria en Francia con la asesoría de Campus France. El bachillero venezolano está reconocido. Así que para entrar a la universidad no hay prueba, no hay examen, no hay concurso. El estudiante prueba que esté a nivel de idioma suficiente. Si no tiene ninguna certificación previa, presenta con nosotros una prueba de idioma, solamente de idioma. Y si tiene un nivel suficiente, eso lo estimará la universidad según las áreas, lo acepta la universidad. Ese procedimiento se lleva a cabo entre los meses de diciembre y enero cada año, diciembre y febrero cada año, para ingresar a la universidad en septiembre siguiente. Es realmente muy sencillo. Ahora bien, yo me coloco, pongo los zapatos de ese estudiante de bachillerato que está culminando sus estudios. ¿Qué pasos debería seguir para examinar esta opción de hacer estudios profesionales en Francia? Lo importante sería quizás empezar con el nivel de idioma. No esperar tener el bachillerato en mano, el bolsillo para empezar la formación lingüística. Es mucho más provechoso aprender un idioma de manera más intensiva, más extensiva que intensiva. Es decir, pocas horas a la semana por mucho tiempo, que en muy poco tiempo muchas horas. Así que es un proyecto que hay que analizar y hay que hacerlo con bastante interacción. Hay muchas personas interesadas en este tema hoy a través de arroba gerencia a todos. Vamos a contestar sus preguntas después de la siguiente pausa.